Muchísimas gracias Carlos, la situación para los Tigres del Lisey, caótica, ya que tienen que ganar este encuentro para hacer que todos regresen al Estadio Quisqueya. Y aquí está el orden ofensivo del señor Maniacta, los Tigres del Lisey, notan el cambio allí, octavo en el orden de Ángelo Jiménez, quien para esta noche estará en el campo corto. Castillo entró a la acción. Los Tigres del Lisey, quienes a su vez estarán buscando sacar las garras, que todos regresen a Santo Domingo, a la capital dominicana, mañana por la noche. Bolonia Gómez Fernández en los jardines, Cepiqui Martínez, Encarnación Tejada en el cuadro. La batería, la combinación, lanzador-receptor Bartolo Colón, Alberto Castillo. ¿Qué le parece a usted? Le dejó caer el bate rápidamente, Miguel Tejada. Contrario a lo acontecido anoche, en el primer turno de Luis Castillo. Miguel Tejada cometió error. Pero le ha llegado a cuenta llena, a Bartolo Colón, en dirección al campo corto. Tejada. Ahí nos daos. Dios, hacia el plato. Se animan los locales. Hacia la banda contraria, rápidamente, Luis Polonia. Tres batearon, tres fuera de circulación, cero para los tigres. Cuando regresemos, las águilas cerrarán el primer episodio. Primera entrada, un ambiente fuera de serie en lo que se vive aquí en el estadio. Aguilucho, el orden ofensivo que presenta el señor Félix Fermín, ha sido el mismo desde el inicio de esta serie final. Así es, Ernesto. Félix Fermín considera que su equipo ha jugado esa primera entrada a un Bartolo Colón bastante dominante. Dentro de la zona de strike y su recta, su lanzamiento muy efectivo. A ver cómo le va a su contrapartida. A vez que haya un jugador de las águilas en circulación, va a ser erupción este estadio. Mahomes. Ahí está el primer ejemplo. Jugada de cuña. Porque es muy importante irse delante. Tocó la pelota Polonia. Todo el mundo va a llegar quieto. Menos mal que salió el robo y bateó y corrido. Polonia tocó la pelota. Un toque perfecto. Hacia la banda contraria. Rápidamente Jason Vaz. Pepe Castro por tercera hacia el plato. Las águilas y Baellas. Superan a 96. Una carrera a cero. Con sencillo remolcador de la campo corto, Miguel Tejada. La pata Mahomes. Polonia en tercera. Cepiqui en primera. Una vez más. Salió Cepiqui en dirección. Offerman. El disparo al plato. Atrapan entre el plato y tercera a Luis Polonia. Finalmente lo pone fuera. Ronnie Belliarra para el segundo out. Inatento a José Offerman. Y un mal corrido. Inatento a José Offerman. Y un mal corrido. Perfecto sencillo. Anoche. Encarnación con dos remolcadas. Hacia la banda contraria. Muy bien posicionado. Jason Vaz. Para el tercer out. Una entrada completa en el Valle de la Muerte. Una carrera a cero. Las águilas superan a los tigres. Por la vía del ponche. Retirado. José Café Herrera. El primero que otorga a Bartolo Colón en este partido. Segundo out. De la entrada. Lo perdió. Negocio a boleto. Eric Burns va en camino hacia el inicial. Con dos outs aquí en la parte alta. De la segunda entrada. Tiene la entrada con vida. La oportunidad. Hacia la banda contraria. Sólido conectó Jason Vaz. A lo profundo. Y contra la pared. A devolverla al cuadro Luis Polonia. Partido nuevo. Doblete revolcador para Jason Vaz. Y ahora le van a dar cuadrangular. Así es que los tigres se van al frente. Dos carreras a una. Cuadrangular. Se encontró con la recta de Bartolo Colón. No. Jason Vaz. Dos bolas, dos strike, dos outs. Descolgado. Elevado de grandes ligas de parte de Ángelo Jiménez. El Gatico Martínez. Para el tercer out. Antes. Con Eric Burns a bordo. Jason Vaz. Para la calle. Lanzaba unos misiles. A Roger Clemens cuando estaba. Hacia la banda contraria. Conectó Alberto Castillo. Van claro en primera. Sencillo con un out aquí en la parte baja. De la segunda entrada. Lo interesante de todo eso. A ver. Anoche no. El viento. El batazo de Offerman. Al que se refería. Carlos aquí. Ese cuadrangular. También aquí. Hacia la banda contraria. Ronnie Beliar. Ahí hay. Uno. Rápido el disparo. Excelente. El tercer avance del D-6. Para completar la doble matanza. Después de él. Ronnie Beliar. Va a tener que apresurarse Bartolo Colón. Se bajó Bartolo. Ambos. Árbitros. El de primera. Y el de la inicial. Ninguno de los dos. Sentenciaron. Se quedaron mirando. Y el de primera decretó. Quieto. Las zapatillas. Y varias veces. Salió Castillo. Hacia la banda contraria. Pateo y corrido de parte de los Tigres. A la perfección. Corredores en las esquinas. Sencillo para Ronnie Beliar. Lo perdió. Se van a llenar las almohadillas. Buena conversación en el montículo. Un día como hoy. 28 de enero de 2019. Al primer lanzamiento. José Herrera. Miguel Tejada. Vaya el cero. Que acaba de sacar Bartolo Colón. Dos carreras a una. Los Tigres superan a las Águilas. Por la calle en el Estadio Quisqueya. En dirección. Hacia el jardín central. Miguel Tejada. Un segundo sencillo del partido. Angla en primera. Con un out aquí en el cierre del tercero. El lanzador en el Liceo ha encontrado la forma de dejarle la pelota alrededor a Miguel. En toda la serie. Adelante. Retirado por la vía del ponche. Matze Piqui hasta segunda. Quieto. Miguel Tejada. Hay dos outs. Por la vía del ponche. Retirado Alex Fernández. El segundo. Que otorga Padma Holmes en este partido. Tres entradas completas. Dos carreras. Ya el lanzamiento de parte de Bartolo Colón. Por la vía del ponche. Retirado Eric Burns. Ayunau. Hacia. Matze Piqui la pelota. Huso contacto allí. En alguna... piedrecita. Un poco corto. Pero a última hora Jiménez se retiró. Por considerar que su brazo no estaba lo suficientemente listo para jugar la posición. Esperaron prácticamente. A Jason Bass en segunda para el segundo out. En jugada de corrido y bateo no hizo contacto. Allí está la importancia, ¿eh? De haber puesto fuera de circulación a Jason Bass en segunda. Sencillo para de Ángelo Jiménez. Lo perdió. Lo perdió. En dirección hacia el Gatico Martínez. Cubre tejada. Forzado en segunda. Sandy Martínez. Dos carreras a una. Los Tigres revisen. 72-73. Y podríamos haber visto el final de Colón por esta noche. Adelante, amigo. Gracias, Carlos. Negocio a boleto. Alberto Castillo. Y está de 2-2. Bar Mahó. Salió en la conquista de la segunda. No lo cuidaron. Y ahí está Alberto Castillo en posición anotadora. En dirección hacia el jardín derecho del Gatico Martínez. A lo profundo y en la zona de seguridad. Jason Bass. En dirección hacia el jardín central rápidamente Alexis Gómez. Por ahí no es. Ha ayudado. Hacia el jardín central. Vale volverlo al cuadro. Alexis Gómez. Offerman bien atento. Son los problemas que tienen los jardines de este estadio ciudadano debido a la lluvia. La pelota se muere. No toma un efecto. Hacia el jardín central lo sólido. Guillén. A lo profundo. Y no, 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 no. Díganle que no es la pelota. ¡No! ¡No! Por el mismo jardín central Por encima de El monstruo verde Y de esa forma estamos cuatro carreras a una A favor de los Tigres Hacia la banda contraria El Café Herrera rápidamente Luis Polonia Va a tener que devolver al cuadro Y para variar otro imparable en esta final De José Café Herrera Por la noche Para un sexto encuentro Félix Martínez, Matzepiki Ninguno de los dos Corredores en primera Y tercera Le dieron sencillo Al batazo Sentenciado Por la vía del poncho Retirado Paz Quince va Aerosal Ni se ven Ramírez Lo pierde Negocia boleto De Angelo Jiménez Va en camino Hacia el inicial Se van a llenar Las almohadillas Del Liceo y los Tigres Poner el partido Casi a jaque mate Martínez produce Vienen dos más Seis carreras a una Los Tigres del Liceo superan A las águilas Ibaeñas Sandy Martínez Son más Punchado Angelo Jiménez negoció boleto Sencillo Para Sandy Martínez Rápidamente El Gatico Martínez Para poner fuera De circulación A Luis Castillo Tomar esto Partido por partido Quizás entrada Por entrada Y darle ese alivio De seguir jugando A los fanáticos Liceito Negocia Boleto Luis Polonia Ancla En primera Con un out Salió Polonia Lo perdió Negocia boleto También Miguel Tejada Corredores en primera Y segunda Para las águilas Bajo Hacia la banda Contraria Sonido Sefiki Van a enviar Luego lo detienen En tercera Todo el mundo Quieto En dirección Hacia el jardín derecho Esa pelota Peligro De imparable A correr Todo el mundo Va a dar doble Por regla El árbitro Va a dar doble Por regla El árbitro De la banda Del jardín derecho Va a tener que regresar Madsen Vicky A primera Y ahora sí Una vez más Afuera Lo perdió Negocia boleto En encarnación Cuando a un lanzador Abridor Se le pide Que venga En relevo Saliendo desde el bullpen Con el equipo De los angelinos De Anaheim En el 2004 Así que necesita De su experiencia El dirigente Adelante Negocia Se quedó con la pelota Eric Burns Se pide Y viene En pisa Y corre Una más Seis a cuatro Dicey a frente Todavía Mientras tanto Dos bolas Y un strike Para Alberto Castillo Corredores en primera Y segunda En dirección Hacia De Angelo Jiménez Todo el mundo Quieto Alex Fernández Hacia el plato Seis carreras A cinco Y ahora sí Se nota La inexperiencia De Angelo Jiménez No es su culpa Por cinco En dirección Hacia el jardín Central Van a enviar Encarnación Al plato Partido nuevo Sencillo Revolcador Para Félix Martínez Seis carreras A seis En segunda Alberto Castillo Al primer lanzamiento De Angelo Jiménez Ahora sí Cubre bien Castillo Para terminar Esta entrada Antes Las águilas Cruzan el plato En cinco ocasiones Seis a seis La pizarra Contra los tigres Después de él José Offerman Y José Guillén Pineda Hacia la banda Contraria De Compermiso Se le escapa La pelota Matze Piqui Error Del primer avance Para los aguiluchos En este partido La pelota Golpeó Offerman A ver corredores En primera Y segunda José Caferrera Pichardo Hacia la banda Contraria Finísimo El batazo Conectado Por José Guillén Van a enviar El plato A Ronnie Beliar Los tigres Vuelven a tomar Ventaja Sencillo Remolcador Para José Guillén Y sin escatimar Muchas penas El Lisey dice Bueno aquí vamos nosotros También Tenemos ofensiva Ronnie Beliar Se envasó Por error Del primera base Matze Piqui José Offerman Fue golpeado Al primer lanzamiento Uno El reatico se durmió Salió desprendido Hacia el plato José Offerman Una más En la segunda Cuatro en la quinta Dos aquí en la sexta Lo perdió Negocio a boleto Eric Burns El Lisey ahora Con corredores En primera y segunda Las águilas Hicieron una Se va por la vía Del ponche Se le escapó la pelota Alberto Castillo Todo el mundo quieto Y una más Los tigres al frente Ahora nueve Carreras a seis En dirección Hacia el jardín Izquierdo Rápidamente Luis Polonia Se quedó con la pelota Van a enviar Hacia el plato Eric Burns Y una más Diez carreras Pasa seis Los tigres al frente Salió Martínez José Herrera De volverla al cuadro Polonia Hasta la tercera Triple para la hormiga atómica A ver En dirección Hacia el campo corto De Angelo Jiménez Cede en la carrera Por la vía Sesenta y tres Es retirado Polonia La séptima Del equipo Aguilucho En dirección Hacia el jardín Central La devuelve Manny Martínez Ancla Alex Fernández En primera Apariciones Al plato De parte de la figura Salió Fernández Sentenciado En dirección Hacia el jardín Izquierdo Polonia Y le volvió a dar Con autoridad Así es Diez carreras A siete Los tigres del Licee Superan a las águilas Ibaeñas A ver Lo perdió Negocio Negocio a boleto Alexi Gómez Salió Gómez En dirección Hacia el jardín Izquierdo Rápidamente La devuelve al cuadro Félix Martínez Félix Martínez A ver dónde se posiciona A ver dónde se posiciona Sandy Martínez Para variar Para variar Doblete para José Café Herrera Sinaos Sinaos Aquí en la parte alta La elevación que le hace A la primera base De las águilas En dirección Hacia el jardín Derecho A devolverla al cuadro José Herrera Matze Piqui Con sencillo Sinaos En el cierre De la octava entrada En dirección Hacia el jardín Izquierdo Correadores En primera y segunda Para las águilas Tigres Por la mínima Amenazan las águilas Sosa Hacia la banda Contraria Castillo Por la vía 43 Retirado Héctor Luna Negocia boleto Ronnie Beliar Va en camino Hacia el inicial Vargas Rápidamente El gatito Martínez Alex Fernández A ver Es el jardinero Derecho De las águilas En territorio bueno El que se quedó Con la pelota Para el tercer out Las águilas Todavía con una última Oportunidad En dirección Hacia el jardín De derecho A devolverla al cuadro José Herrera Verdi Castro En primera Con un out Aquí en la parte En la parte baja Del noveno episodio Para darle ánimo Y también para ver Cómo es Que se van a enfrentar Contra El que viene El que viene es el memo Finalmente Tercero Bernie Castro En primera Miguel Tejada Lo perdió Negocio a boleto Guillermo García Se van a llenar Las almohadillas Para Alex Fernández En el estadio Cibao Ronnie Beliar Termina el partido Victoria Los tigres Del y seis Superan a las águilas Y baellas Diez carreras A nueve Y esta serie final Estará de regreso Mañana por la noche En el estadio Quisqueya En Santo Domingo Un gran partido Acaban de ganar